Maracaibo 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 Llega ardiente Si nosotros Lo queremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Capimax y Bachaquelo Son fuentes de gran riqueza Y el Zulia la grandeza Por sus campos de trole Capimax y Bachaquelo Son fuentes de gran riqueza Y el Zulia la grandeza Por sus campos de trole Maracaibo Llega ardiente Si nosotros Lo queremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Viva el Zulia Feliz seremos Y a la gloria Lo llevaremos Viva el Zulia El Zulia Viva el Zulia Viva el Zulia